hola qué tal amigos bienvenidos a un nuevo vídeo de sisachés ronda número 5 del campeonato mundial por equipos y están a punto de ver una partida realmente extraordinaria que se dio en el duelo entre la selección de eeuu con el poderoso equipo de india y es que el joven gran maestro hans niemann primer tablero de los eeuu tuvo que enfrentarse al fuerte gran maestro vidit santos jugador que como saben desde hace rato ya está por encima de los 2700 puntos así que prepárense para ver una partida en donde niemann ha sido completamente inmovilizado con las piezas blancas el joven gran maestro hans niemann iniciaba esta partida con la jugada caballo f3 mientras que con las negras vidit santos respondía con d5 e3 caballo f6 b3 alfil f5 alfil e2 h6 alfil a3 y caballo bd7 piense que aquí niemann escoge un esquema bastante irregular y de momento pues le cede el centro a las negras aquí vidit niemann juega c4 atacando el peón de d5 vidit lo defiende enroque y ahora e5 las negras renuncian a enrocar con tal de quedarse con un muy buen centro de peones aquí la blanca juegan alfil por f8 y rey por f8 piense que por ejemplo tras caballo por para mantener en roque sería un error por caballo por e5 sencillamente ahora aunque tras rey por f8 ya las negras no pueden enrocar y su rey quedará en el centro tienen la compensación como se dan cuenta de los dos peones centrales muy bien colocados y dominando el centro completamente caballo c3 de niemann desarrollando su última pieza dama e7 y ahora d4 esta jugada es un error porque le va a permitir a las negras ganar espacio lo correcto quizá aquí era torre c1 a6 por ejemplo de las negras peón por peón peón por peón h3 g5 y b4 con una posición complicada sin embargo pues parece que las negras están mucho mejor por el centro y porque sencillamente pues pueden jugar en cualquier momento rey g7 y comunicar las torres sin embargo tras d4 las negras juegan e4 con buen criterio ganando espacio caballo d2 y ahora h5 parecía que el plan de las negras iba a ser algo como torre h6 y torre g6 pero santos tenía algo diferente en mente torre e1 y g6 con esta jugada defiende definitivamente el peóncito de h y ahora sencillamente quizá va a sacar el rey para comunicar las torres a4 de niemann que quiere atacar por el flanco de dama rey g7 dama c1 a6 dama a3 y dama e6 fíjense que las negras rehusan el cambio de damas porque se da cuenta que la podrían necesitar en el ataque que van a iniciar por el flanco de rey alfil f1 de niemann jugada quizá demasiado pasiva aquí había que jugar f3 para golpear ese centro por ejemplo tras torre h8 dama b4 amenazando en b7 y sigue por f3 alfil por f3 con una posición interesante aunque hay que decir que quizá las negras están todavía un poquito mejor por las casillas débiles que tienen las blancas pero bueno otras alfil f1 h4 de vidit que se lanza al ataque h3 e5 f3 torre a e8 c por d5 c por d5 f por e4 alfil por e4 caballo d por e4 caballo por e4 caballo por e4 y dama por e4 tras estas simplificaciones las negras igual están mejor porque las blancas tienen el peóncito débil en e3 las casillas blancas bastante débiles así que pues parece que niemann la tenía difícil juega dama b4 para atacar en b7 intentando activar la dama y ahora torre b8 esta jugada quizás una pérdida de tiempo el peón de b7 no es tan importante habría que jugar g4 continuando al ataque por ejemplo si dama por b7 viene caballo f6 y las piezas negras están llegando demasiado rápido ahora tras torre b8 niemann juega torre a c1 y aquí era mejor ser más precavido y jugar dama d2 para atraer la dama a la defensa por ejemplo tras caballo f6 viene alfil d3 dama e7 y torre f1 y parece que las blancas llegan justo a tiempo a defender pero tras torre a c1 caballo f6 de vidit que se viene con las piezas torre c7 y g4 la jugada que está abriendo la posición peligrosamente o también teniendo otra idea interesante aquí niemann juega torre 2 jugada que es un error ya que de nuevo había que traer la dama y tras peón por peón peón por peón y parece que pues las blancas pueden defenderse con rey h2 ahora tras torre e2 vidit santo juega g3 y ahora las redes de mate en la octava están a la orden del día aquí niemann juega torre por b7 que es un grave error quizá había que jugar torre e7 para buscar algún contrajuego tras dama g6 torre 5 pero igual las negras deben estar muchísimo mejor en esta posición simplemente con una jugada como torre se ha hecho para pasar a la primera fila sin embargo tras torre por b7 a5 aquí de vidit buscando el tema de desviación dama b6 torre por b7 dama por b7 dama f5 piense como las piezas las negras empiezan a coordinar el caballo quiere venir a la casilla de 4 dama c7 torre c8 dama e5 y ahora sí en este momento vidit se da cuenta de lo que viene sabe que la blanca van a quedar totalmente inmóviles y juega dama por e5 aceptando el cambio tras d por e5 caballo e4 y ya las blancas están totalmente perdidas aquí ni man juega torre b2 buscando algún contrajuego allí con el 2 contra 1 aunque esta jugada es completamente perdedora sin embargo la máquina da torre 1 pero igual tras torre c3 simplemente los peores blancos se van a caer tras torre b2 vidit santo juega torre c1 buena jugada y ahora aquí pues ni más lo que hace son algunas jugadas para seguir allí intentando aunque ya está perdido como se llama patada de ahogado b4 a por b4 y a5 fíjense que el peón ni siquiera se puede capturar porque vendría caballo c3 con la amenaza de caballo e2 haki torre por alfil mate tras torre b2 caballo por a4 y simplemente la blanca están en subsuan el alfil está clavado y el rey está completamente encerrado tras a5 que fue lo que jugó ni man igual b3 y a6 el peón sigue sin poder ser capturado porque ahora vendría caballo de 2 con mate apenas en dos jugadas se amenaza torre por alfil se amenaza la torre ahora tras a6 que fue lo que jugó ni man torre a1 de vidit santos a7 y caballo c5 una jugada que allí termina de eliminar las aspiraciones de la blanca por lo cual hans ni man decide abandonar está totalmente perdido en esta posición piense que el caballo defiende al peón la torre sencillamente va a ir a comerse el peón de a va a volver a a1 y las blancas están en subsuan solo pueden esperar lo inevitable el rey puede venir comerse los peones y coronar el dede increíble una posición donde la blanca han quedado totalmente inmóviles bien amigos que les ha parecido esta partida por supuesto si les gustó me pueden apoyar dándole un buen like a este vídeo suscribiéndose al canal y activando la campanita y qué opinan del juego de hans ni man parece que ahora sí está empezando a tener que enfrentar a jugadores muy fuertes y no es nada fácil ya habíamos visto esa jugada esas partidas maestras que jugó en el 2020 pero digamos que todavía no estaba con los jugadores super top como en este caso vidit santos un gran saludo para todos se me cuidan nos vemos en un próximo vídeo